Hola mundo, buen día, los saluda Quimera la Fantasía Demoníaca y en esta ocasión quiero mandarle un saludo enorme a mis amigos de Todo Sobre Lucha Libre. Les mando un abrazo enorme y que los éxitos no paren. Un beso a toda la afición de Todo Sobre la Lucha Libre. Gracias por ver el video.